El Día de la Cruz en Alaurín el Grande, una de las fiestas más importantes de todas las que se celebran en esta localidad malagueña. Una jornada en la que los verdes, los devotos del Cristo de la Veracruz, llenan las calles con una alfombra de romero y lanzan una auténtica lluvia de flores desde los huecones al Señor del Convento. Muy buenos días desde la ermita de la Veracruz, un edificio que en su día perteneció al Convento de San Francisco y que en 1812, durante la ocupación francesa, vivió uno de los episodios más tristes de la historia de Alaurín. La Guerra de la Independencia en Alaurín el Grande se produce un hecho singular que marca por completo prácticamente todo el siglo XIX. Cuando las tropas francesas abandonan Alaurín el Grande, lo último que hacen es dejar unas cargas explosivas de la época en la ermita de la Santa Veracruz, junto al Convento de los Franciscanos, y cuando la gente del pueblo, la gente de la cofradía, acude a la ermita, pues aquello explosiona y se producen 104 muertes de hermanos de la Santa Veracruz. La nueva ermita del convento se bendice finalmente en 1921, por lo que este año se cumple justo un siglo desde que los Alaurinos pudieron reencontrarse finalmente con este edificio tan significativo para los hermanos de arriba, que es, como se conoce, a los miembros de esta cofradía. El centenario para esta cofradía supone poder rememorar y ensalzar el esfuerzo tan increíble que tuvieron que hacer los hermanos durante 16 años, construyendo esta ermita, después de 100 años esperando poder hacerlo. Y eso a nosotros nos despierta una inquietud y nos despierta un respeto tan grande, que yo creo que nos infunde más ganas de trabajar y de seguir transmitiéndole a los que vengan detrás que esto para nosotros es importante. Durante los primeros días de mayo, esta cofradía vive unos días muy especiales. Todo comienza el día 1, con la recogida de Romero Silvestre, la guardia de la banda de gastadores de la cofradía y el traslado. La noche siguiente, el Cristo procesiona hasta la parroquia de la encarnación, desde donde regresa el día grande, el 3 de mayo. Dos salidas que se caracterizan sobre todo por una impresionante lluvia de flores que es famosa en toda Andalucía. Desde cada balcón, desde cada casa y en alguna además de forma muy abundante y muy llamativa, llueven pétalos de flores. Además son flores, normalmente rosas, que los hermanos tienen en sus jardines, en sus campos, porque aquí en Aurelín prácticamente todo el mundo tiene un pequeño trocito de campo y siembra rosas, que luego de esas mismas rosas son las flores que se derraman como ofrenda al señor del convento. Aparte del señor del convento, la cofradía cuenta con otras dos imágenes que procesionan en Semana Santa, la Virgen de la Soledad y el Santo Sepulcro. Son los tres titulares de una hermandad que tiene su sede canónica en esta ermita y que tal día como hoy cumple justo 100 años desde su reconstrucción, un acontecimiento para el que se ha preparado este acto eucarístico tan especial de hoy. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más y en directo, la Santa Misa. Yo tengo una ermita, que son cimiento y los muros de mi fe, donde la vida vuelve siempre a florecer, donde el Señor me llama cada primavera. Yo tengo una ermita, de torres verdes y cruz que resucrita, de campanario norte de mi ser, de llorias repicando cuando llega mayo cada anochecer. De primavera, centenaria, de romero y de regé, de piedra santa y la fe de mis abuelos. La verde ermita de mis sueños y emoción, la flor de piel, la del altar donde se enredan mis desvelos. De verde, vida y soledad, verde y centenaria, verde luz, de renacida, primavera y tercio perón. De verde, tres de mayo y despertar, verde brillo bajo el cielo azul, verde y gloria verde, verde en mitad del conventón y en mitad de la veracruz. Un alma verde y francical en cinco siglos de mi fe, de mar y un templo levantado por el cuerno. De plaza santa y cruz clavada, de reencuentro a su piel, oración verde y mirada en su madero. De verde, vida y soledad, verde y centenaria, verde luz, de renacida, primavera y tercio perón. De verde, tres de mayo y despertar, verde brillo bajo el cielo azul, verde y gloria verde, verde en mitad del conventón. ¡Ah, mi hermita de la veracruz! ¡Ah, mi hermita de la veracruz! ¡Santario! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el bien de Cristo resucitado esté con todos vosotros. Cien años, cien años desde aquel día en que hermanos llenos de fe subían estas escalinatas para poder disfrutar de un momento esperado durante tanto tiempo, la bendición de nuestra ermita, tras haber sido reconstruida. Su templo añorado, su pequeña catedral. El sueño se hizo realidad, fruto del esfuerzo incansable, y es que sólo la fe de una comunidad unida a su Señor es capaz de hacer algo así en tiempos tan difíciles. Paso a paso, piedra a piedra. Han cambiado los tiempos, la forma de vida, la de pensar, pero no ha cambiado el sentimiento, la fe y la devoción. Esos perduran y permanecen en el tiempo, y es por eso que hoy estamos aquí, dando gracias por la herencia recibida de los nuestros, y casi con la última ilusión y el mismo agradecimiento a nuestro Señor. Renovemos en la Eucaristía la fe en Cristo, triunfante en la cruz, que es motor y sentido de nuestro eterno caminar como comunidad cristiana. No dejemos nunca de permanecer en él, para que así nuestro fruto sea abundante y duradero. Con estos sentimientos comenzamos nuestra celebración, y nos ponemos en la presencia de Dios, reconociendo que necesitamos su perdón y su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Reconciliados en Cristo, entonamos juntos el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por Tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque hemos hecho un favor al enfermo, no interrogéis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, qué ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo se han dado a los hombres otro nombre, por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor lo que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Mi descendencia lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que hace nacer todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea. Lectura de la primera carta al del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él en caso de que no nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros. Por eso, el Espíritu nos dio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor. Aleluya, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo salmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el salmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vi. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vi, vosotros los salmientos. El que permanece en mí y yo en él es el afruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera. Como el salmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Manuel Santana, Agustino Recoleto. Y en tu nombre, querida comunidad, Agustino Recoleto de Alaurín el Grande. Querido hermano mayor José María Díaz Bravo. De la real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía franciscana del Santísimo Cristo de la Veracruz. De María Santísima de la Soledad y del Santo Sepulcro de Alaurín el Grande. Hermanos y devotos del Cristo de la Veracruz. Autoridades civiles, su alcaldesa y demás autoridades civiles. Hermanos todos, queridos amigos y hermanos que nos seguís a través del Canal Sur en la retransmisión de esta Eucaristía. Especialmente los que estáis enfermos y las personas que los cuidáis. Hoy también un recuerdo especial a nuestras madres, ¿verdad? Hoy el día de la madre también, pues muchas, por lo menos la mía nos está viendo. Así que le mandamos un saludo fuerte a todas las madres, los que las tengáis en el cielo, pues de aquí también un beso para ellas. Nunca agradeceremos lo suficiente lo que han hecho por nosotros. Nuestro saludo a todos más sinceros con el deseo franciscano de paz y bien. La Iglesia gozaba de paz, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Es como terminaba la lectura de los hechos de los apóstoles que acabamos de escuchar. Y nos viene como anillo al dedo por el motivo de celebración que hoy nos convoca. El centenario de la reconstrucción de la capilla de la Veracruz. Hoy, en este domingo, celebramos la constancia, la firmeza, pero sobre todo la fe, de los alaurinos que hace 100 años, piedra a piedra, hicieron posible la reconstrucción de este lugar. La casa del Señor de la Veracruz, el Señor del convento. Este lugar de raíces franciscanas, que ha resistido a los envites de la historia, porque todo lo que se enraíza en el Evangelio, ya lleva en sí mismo la semilla de la eternidad. Es lo que San Francisco de Asís nos mostró cuando aclamaba a Dios como el bien, el sumo bien, el bien total. Cuando gritaba a los cuatro vientos que su forma de vida era vivir el Evangelio de Jesucristo. Y no solo lo gritaba, sino que lo vivía con gozo. Cuando lloraba emocionado al pensar que el amor, el amor en mayúsculas, Cristo, no era amado. Cuando se enamoró apasionadamente de la encarnación del Verbo y de la pasión del Señor, pobre y desnudo en una cruz. Un San Francisco enamorado, que hizo a sus hijos franciscanos enamorarse del mismo Señor. Esos seguidores de Francisco de Asís, que con sus palabras y con su amor a la cruz, llegaron a este pueblo e hicieron que los alaurinos se enamorasen también de Cristo crucificado. Y cuando hablamos de amor, ni las bombas, ni la destrucción, ni la sin razón, ni nada, ni nadie en el mundo, podrán apagar ese fuego que se enciende en nuestros corazones. Y el fruto de ese fuego de amor a la cruz de Cristo es esta ermita. Este lugar que nos recuerda que por la presencia de la Vera Cruz, nos recuerda que Cristo nos amó, que se entregó por nosotros y que nos invitó a hacer lo mismo nosotros con los demás. Ese amor que encendió nuestros corazones y que hace posible celebrar lo que hoy estamos conmemorando, que os ha mantenido fieles a lo largo de la historia y a pesar de las dificultades y de la destrucción. Hoy estáis aquí, fieles, unidos, cuidando y permaneciendo en las tradiciones que habéis recibido de vuestros mayores. Y eso es lo que queremos, permanecer. Como los sarmientos, unidos a la vid. Hoy hemos escuchado en la palabra de Dios al menos nueve veces este verbo. Por algo lo repetirá tanto, porque algo nos pide el Señor, que permanezcamos en él. En esta sociedad donde todo es líquido, donde nada parece ser para siempre, lo que hoy es, mañana puede que no sea, donde la palabra dada parece que no vale lo mismo, que todo es cambiante, Jesús nos invita a ir contra corriente, a permanecer. Este permanecer al que Jesús nos invita no es inmovilismo. No nos convertimos en bloque de piedra. Al contrario, la palabra que hemos escuchado tiene otro sentido. Primeramente, permanecer para nosotros es mantenernos unidos a Cristo, como el sarmiento está unido a la vid. Mantenernos unidos para recibir la sabia que da vida, como lo hace en la primavera florida, que hoy lleno de romero estamos celebrando, ¿verdad? Este olor tan precioso que tenemos. Una unidad que crea comunión entre nuestra vida y la vida de Cristo resucitado, haciendo nuestros los sentimientos, los pensamientos, los valores, las palabras, las acciones de Cristo. Por tanto, permanecer unidos a Cristo es hacernos uno con Él. No entendernos si no estamos unidos a Cristo, sintiendo que nos falta lo más importante si no permanecemos en Él y Él en nosotros. A la vez, este permanecer es dar fruto. Por eso es lo contrario a quedarnos parados o inmóviles o estáticos. Permanecer en Cristo nos lleva a producir los mismos frutos de vida que Él, con su entrega, con su muerte y con su resurrección, nos produjo. Nos hace ser sus manos, sus pies, sus palabras y sobre todo su corazón en medio de nuestro mundo, como sabemos, asolado por la tristeza, por la soledad, por la desesperación, por la muerte, por lo que estamos sufriendo también a causa de esta pandemia. Permanecer en Él es dar fruto de vida y de vida abundante. Como nos recuerda San Juan en su carta, hoy es amar de verdad, es decir, con las obras, para permanecer en su amor. Nuestra vid, en las que somos injertados como Sarmiento, es la cruz de Cristo. Ese duro madero que se ha convertido en fuente de gloria, de vida y de resurrección. Ese tosco tronco que, gracias a la sangre de Cristo derramada y a su resurrección, hoy florece lleno de vida. Esa cruz instrumento de tortura, pero que hoy es cruz gloriosa. Queremos ser Sarmiento de ese bendito árbol por el que vino la vida al mundo entero. Como nos dice un himno de la liturgia de las horas. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que se quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Así lo vivía San Francisco y así nos pedía en su testamento, diciéndonos que el Señor le dio una fetal en las iglesias que así sencillamente oraba y decía Te adoramos Señor Jesucristo también en todas las iglesias que hay en el mundo entero y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que la celebración de este centenario que iniciamos sea para todo un motivo, para reforzar nuestra fe, para celebrar nuestra fe, para unirnos más al Señor de la vera cruz, al Señor del convento, para amar más a ese amor, el de Jesucristo, que muchas veces no es amado. Agradecemos a nuestro antepasado el regalo que nos hicieron con la reconstrucción de la ermita. Queremos que nuestro mejor homenaje sea permanecer unido a la verdadera vida, al buen pastor, a Cristo nuestro Señor, para que permaneciendo unidos a Él demos fruto de buenas obras y que un día digan de nosotros, la iglesia gozaba de paz, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Hermano, que el Señor os bendiga con su paz. Como familia nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe. Diciendo, Presentemos ahora al Señor con confianza nuestras oraciones. Respondamos diciendo, Señor de la humildad, elevamos hoy nuestra oración por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Bispo Jesús, por la orden de los padres franciscanos, franciscanos, y en especial por la comunidad de padres agustinos recoletos de nuestra parroquia, para que crezcan en su capacidad de servicio y entrega a los demás. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor de la entrega, elevamos hoy nuestra oración por todos los pueblos de la tierra y por quienes los gobiernan, oremos, sin distinción sin distinción sin distinción sin distinción sin distinción sin distinción de raza, creencias, riqueza o pobreza, para que les infundas sabiduría en sus actos y encuentres en ellos frutos de paz y justicia. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor. Señor de la vida, elevamos hoy nuestra oración por las familias. En ellas se forman los hijos que un día serán el fruto de nuestra sociedad. Te pedimos por ellas, Señor, para que sean tierra fértil donde broten frutos de amor verdadero. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas. Señor de la esperanza, elevamos hoy nuestra oración por los que más sufren. Ellos son tus preferidos y a ellos nos debemos. De manera especial, por los que están sufriendo con tanta crudeza las consecuencias de esta pandemia. Dales y danos a todos la fuerza que necesitamos para afrontar tanto sufrimiento. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor. Señor del amor, elevamos hoy nuestra oración por tantos hermanos que han marcado nuestro camino y que ya no están entre nosotros. De manera especial, hoy por todos los que con su esfuerzo y devoción pusieron su grano de arena para que esta ermita sea, desde hace cien años, lugar de encuentro y oración de todos los hermanos de la Veracruz. Y rincón de paz para todos los que a ella acuden. Haz que gocen junto a ti de la vida eterna que tanto merecen. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor. Señor del convento, elevamos hoy nuestra oración por los hermanos de nuestra cofradía y por todos los que te seguimos y servimos de alguna manera más o menos acertada. Te pedimos para que permanezcamos en ti y tú en nosotros y así vayamos construyendo nuestra cofradía sobre los pilares sólidos del Evangelio. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor. Señor de la Veracruz, elevamos hoy nuestra oración por todos los aquí presentes. Tú nos congregas alrededor de tu mesa y a tu llamada acudimos. Te pedimos para que, comulgando tu cuerpo y sangre, demos fruto abundante de paz y amor. Oremos, desde tu cruz de gloria, acoge nuestras súplicas, Señor. Te lo presentamos todo en nombre de Cristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tanto amor hay en ti, tanto amor viene a mí. Ay, tanto amor, tanto amor, tanta luz, dulce miel eres tú. De ti, tanto amor, 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 tanto amor Ay, tanto amor, tanto amor, tanta luz, dulce bien eres tú. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo Dios del universo, universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, oh sana en las alturas, oh sana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, San Agustín, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos y debemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque inconcedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y en Cristo intercambiamos un gesto de comunión fraterna y de paz. Y con tu espíritu, hermano. Corredo de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Corredo de Dios, que quitas los pecados del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso son nosotros, invitado a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Un lugar donde fundí con la fe, la ilusión, un lugar donde sentí su dolor en mi dolor. Nuestros abuelos construyeron ese lugar, en los restos de un convento, piedra a piedra perdurará la ilusión. Como el del madero volverá a resucitar, siglo a siglo, tiempo tras tiempo, existirá ese lugar. Un lugar donde rezar, en silencio a la soledad. Un lugar donde guardar, junto a Dios, mi corazón. Nuestros abuelos construyeron ese lugar. Una ermita que los corazones, el convento, quiso llamar. Nuestros abuelos construyeron este lugar. Lo guardamos dentro, ¿verdad? Sí, te ha puesto. ¿No le ha puesto la...? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O que te ayude, o se entiende. ¿Santonio? Ayúdale. Va guardando dentro. Amén. Amén. Dice el Señor, según el Evangelio de Mateo, que la boca hable de aquello de lo que está lleno, el corazón. No hay, pues, otras palabras hoy en nuestra boca que no sean Gracias, Señor. Gracias, Señor, por vencer a la muerte, glorificar la cruz y resucitar con nosotros cada Pascua a una vida nueva. Como gesto de nuestro agradecimiento, acoge, Señor, este nuevo estandarte que presentamos para ser bendecidos a las puertas de esta ermita centenaria como lo que es. El fruto de la unión de la devoción de muchos hermanos y hermanas de la Veracruz que, unidos por el amor que te profesamos, te honramos de cuantas maneras sabemos y podemos. Oh, Dios, que con tu sangre preciosa, con la sangre preciosa de tu Hijo, consagraste el estandarte santo de la cruz y quisiste que el árbol santo fuera para los fieles signo de la salvación. Bendice esta bandera que hoy te presentan tus hijos, este estandarte. Concede a cuantos confiesan a Cristo como su Dios y Señor avanzar guiados por esta bandera, por la senda del Evangelio y ser para sus hermanos ejemplo de justicia, de fraternidad y de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Rememoramos así lo que nuestros antepasados vivieron en este lugar hace un siglo para que la profunda fe que te profesamos permanezca viva muchos siglos más. Gracias, Señor del Convento. ¡Viva el Señor del Convento! ¡Viva! Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y os dejamos a todos, los que estáis aquí presentes, los que nos seguís por Canal Sur, la bendición de San Francisco. Lo poco que tenemos los franciscanos es lo que os ofrecemos. A cada invocación respondemos, amén. El Señor os bendiga y os guarde. Tenga misericordia de vosotros y os conceda la paz. Os mire benignamente y os conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues que celebremos con un gozo este domingo, y sobre todo para vosotros, este centenario. Que sea un motivo de movimiento, de que crezca la fe, de que anunciéis a Cristo vivo en medio de vuestro pueblo. A todos que paséis un feliz domingo y podéis ir en paz. Gracias. Quiero elevar mi voz, quiero elevar mi voz, a ti, Señor del convento, a ti, Señor del convento, para decirte muy fuerte, fuerte, aquello que por ti siento. ¡Eres mi guía, mi fuerza, mi inspiración y mi aliento! ¡Aquiel que turba mi alma, el que me marca el sendero! Tú, el del rostro más divino, tú, el del rostro más sereno. No puedo dejar de amarte, ni de decir que te quiero. Me has apoderado de mí, de mi alma y de mi cuerpo. No, no, no es calorfrío, cuando a tu ermita entro. Te has apoderado de mí, de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Amén. Aquello que por ti siento, quiero elevar mi voz, a ti, Señor del convento, para decirte muy fuerte, aquello que por ti siento. Quiero elevar mi voz, quiero elevar mi voz, quiero elevar mi voz. Y esto ha sido todo desde Alaurín el Grande, recordarles que la semana que viene estaremos en Córdoba, en rute concretamente donde asistiremos a una misa especial dedicada a la advocación de la Virgen de la Cabeza de esta localidad. Hasta entonces, tengan un feliz domingo y un excelente inicio de semana. Adiós.